Bueno, buenos días a todos. Esta es la temática sobre la cual vamos a charlar esta mañana, que son las fracturas laterales de cadera. La idea es hacer un river boca con los sistemas extramedulares y los sistemas intramedulares, así que esperemos que sea divertido. La idea es pasar un buen rato entre todos y aprender mucho. Esto se propuso como un ateneo interhospitalario, pero hay gente de muchos hospitales que se fue escribiendo. Quiero agradecer a los jefes de servicio del hospital Posadas al doctor Principato, del hospital de San Isidro a la doctora Laura Santa Marta, del hospital Bocalandro al doctor Sberlick y del hospital Hussein al doctor José David. Los médicos disertantes de la unidad de cadera de cada hospital también los voy a mencionar, del hospital Posadas, el doctor Pedro Fernández, el doctor Germán Sierra, Martín Principato, Edilberto Mamani, del hospital de San Isidro, el doctor Eduardo Fraile, Esteban Garabano, quien les habla, Matías Suet y Santiago Cabrera. Del hospital Bocalandro, el doctor Diego Veneri, la doctora Jessica Martínez Leiva, y del equipo de cadera del hospital de Vicente López, el doctor Daniel Petre, Diego Lollovine, Raúl Liodra y Germán Sierra. Un agradecimiento también a la doctora Lidia Loterzo, que en conjunto vamos a ser los coordinadores de esta charla. También un agradecimiento muy especial al doctor Fernando González, que fue un poco el ideólogo de todo esto. Así que gracias Fernando por tu ayuda y por motivarnos a hacer estas actividades, que me parece que suman mucho. Agradecerle a la gente de SAI, Ariel y Matías Crescente, el gerente Mariano Wassermann, Sebastián Curetti, a Pablo Vittar y a Mariano y Lucas, que están haciendo la coordinación de Zoom. Solamente a modo de introducción y para que vean el impacto que tienen este tipo de fracturas, y para no pisarme con los colegas que van a dar charlas, simplemente fíjense que este tipo de fracturas generan un 30% de muertes al año, que el 50% solamente de estos pacientes vuelven al estado pre-fractura, un 20% de pacientes pasan de ambulatorios a no ambulatorios, y los pacientes que necesitan una cirugía de revisión por falla del implante tienen otro 30% de mortalidad. Y un 20% de los pacientes pos alta requieren cuidado institucional. Y se estima que en Estados Unidos para el 2040, este tipo de fracturas van a generar un gasto de 8.9 billones de dólares en forma anual. Así que espero no haberme olvidado de ningún agradecimiento. Vamos a estar contestando las preguntas que se generen a través del chat. Así que los que estén formando parte del panel pueden escribir a través del chat e iremos respondiendo a las preguntas. La informa en la que está organizado el webinar. Se van a dar dos charlas. La primera charla la va a dar el doctor Eduardo Fraile, que va a ser sobre sistemas cefalomedulares. La segunda charla va a ser del doctor Martín Principato, de lau placas de lisantes tipo DHS. Y después vamos a discutir cuatro casos clínicos, uno por hospital. Así que esa va a ser la modalidad del día de hoy. Así que habiendo hecho ya esta pequeña introducción, dejo de compartir pantalla y Eduardo te doy para que vos empieces con tu primera charla. Dale Carlitos, muchas gracias. Muy linda la presentación. ¿Se ve en mi pantalla? Perfecto. Bueno, yo soy el doctor Eduardo Fraile, traumatólogo del Hospital Central de San Isidro. Bueno, quería agradecer a la gente de SAI, como bien dijo Carlitos, al auspicio de este webinar. Y gracias por encargarse, como Fernando González, que como dijo antes, él hace columna y gentilmente propuso este webinar de cadera. Bueno, muchísimas gracias a los coordinadores y a todos los espectadores que están del otro lado por escucharnos. Así que bueno, vamos a hacer comienzo a la primera charla. Yo voy a hablar de clavos intramedulares para estabilización de cadera. Así que vamos a hacer comienzo. Este es el hospital donde trabajamos. Es el hospital Central de San Isidro. Voy a hacer una breve charla de clavogama para que después pasemos a los casos clínicos que es lo más entretenido de todo esto. Así que yo voy a ser bastante breve. Bueno, vamos a hablar un poquito del clavogama y en su evolución. El clavogama consta de un cuerpo, que es el clavo endomedular, que tenemos un sector proximal, que en algunos clavos vienen hasta de 17 milímetros. Se fue mejorando y se fue achicando a 15,5 milímetros. Y después tenemos el resto del cuerpo distal, que varía entre 10 y 11 milímetros. Tenemos el tornillo cérvico cefálico, que mide aproximadamente, de acuerdo a la casa de ortopedia, 10,5 o 11 centímetros de diámetro. Tenemos dos orificios en ese cuerpo, por el proximal, que pasa el tornillo cérvico cefálico, que varía el ángulo, generalmente vienen de 125, 130, 135 grados. Y un cerrosco distal, que eso se fue modificando, que después vamos a hablar un poquito de esto, para evitar el estrés en el punto distal del clavo. Generalmente este orificio distal antes venía muy cerca de la punta, y eso se fue modificando. Se fue achicando el diámetro de la punta, y poniendo más a proximal el orificio de cerrojo, para disminuir el estrés en el hueso, y de esa manera disminuir la tensión de fractura. Ahora está más o menos a 4 o 5 centímetros. Los tornillos cerrojos distales pueden ser de 4,5 o 5 milímetros de diámetro. Y después tenemos un tornillo prisionero, que cumple la función del TPN, que ahora vamos a mostrarlo, que es un efecto antirrotatorio, tiene 4 muestras del tornillo cérvicocefálico, y ese tornillo prisionero lo que hace es trabar y evitar la rotación del hueso. Y es un tapón distal, yo personalmente no lo uso. Las indicaciones del gamma. Las indicaciones son las fracturas laterales de caderas, y donde más indicado estar son las sustrotantéricas. El DHS se usa más que nada para las fracturas estables. Nosotros personalmente usamos todo gamma, y ahora les voy a explicar por qué. La clasificación que usamos es la de Evans. Cada uno Evans-Sensor, cada uno puede utilizar la clasificación que mejor le dé el tratamiento y el pronóstico para los pacientes. Nosotros consideramos que esta es la que mejor nos queda. Algunos pueden usar la nitratrocantérica de la clasificación de la O. Nosotros, en cuanto a las subtrotantéricas, usamos la de Saint-Seimer, otros usan la de Tronson, pero como dije antes, cada uno utiliza la que más cómodo y mejor pronóstico, y le indica mejor tratamiento. Los criterios de inestabilidad, todos los conocemos, fundamentalmente son 4, aunque a veces... El ser femenino aumenta la inestabilidad. ¿Cuáles son las características de este clavo? La ventaja es que es el brazo... ...en las placas laterales del fémur, como ven aquí... Ese triángulo indica el brazo de palanca, y al pasar el cuerpo de la ojo, lo hace de menor demanda. Aunque los estudios a largo plazo y a mediano plazo indican que los resultados es levemente más aportados que el clavo de HS. Aunque mecánicamente sí está demostrado que es más estable. La elección de implante, nosotros lo que usamos es el clavo gamma de preferencia. Como les dije, el clavo PPN, de segunda opción, tercera opción el DHS, y la artroplastía no la usamos nunca. La usamos para rescate, por falla de estos tres implantes anteriores. La planificación es muy importante, y ahora les voy a explicar por qué. Nosotros hacemos una maniobra para acortar tiempos, y por lo tanto la planificación tiene que ser muy importante. Entonces tenemos que medir... Gracias Pablo, buen día. ¿Cómo andás? Tengo una consulta, ¿vos estás en veras ahí en planta hoja? Chicos, hay un... Bárbaro, listo, ahí lo llamo. Bueno, gracias. Medir el ángulo cérvico diafisario, la longitud de ambos férmulos, la inversión del diámetro, las geografías comparativas, y siempre la planificación, la lazada de alambre, es de muchísima utilidad para nosotros, y ya está demostrado que no lesiona la parte vascular del fémur, por lo tanto no duden en usar lazadas de alambre, porque no afecta en absoluto la vascularidad. Como yo les decía, es muy importante medir el ritmo, ¿por qué? Porque yo no frizo particularmente el clavo gama, ni el corto, ni el largo, y por lo tanto, si la maniobra que yo hago, si veo que manualmente, empujando con la fuerza de mi mano, no ingresa, ahí sí aplico, y voy a fresado, sino directamente punta cuadrada, entonces, y clavo. Por lo tanto, la planificación es muy importante para no producir una fractura intraoperatoria. Otro de los puntos muy importantes es la anatomía del fémur aproximado en cuanto a su distribución para qué, para ubicar perfectamente el tornillo cérvico cefálico. La clave está ahí, en la mayoría de las fallas de los clavos gama, en la curva de aprendizaje. Antes se decía que había que colocarlo hasta hace unos años, no hace mucho, en el borde inferior y posterior. Con un trabajo de unos coreanos, se demostró que el lugar más indicado es en el centro, tanto en la vista de frente como en el axial, centro, centro, y ahí estamos viendo dónde es la mejor manera de ubicarnos nuestro tornillo cérvico cefálico. A partir de ahí, salió la distancia del Baty Gartner, que ahora la vamos a ver, que es de mucha utilidad, donde dice que esa medida es la distancia. ¿Se ve mi flecha en la pantalla? Se ve la flecha en la pantalla. Se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien, perfecto. Con respecto al ápice de la cabeza y la punta del tornillo, sumado en la imagen frente y perfil o axial, tiene que sumar 20 o 25 milímetros, se ve bien, de 20 milímetros. Como se toma, se traza una línea en el radio del cuello y paralelo al cuello, y eso apunta al ápice de la cabeza. Y después se mide con la punta del tornillo, esa distancia y sumada en frente y axial, tenemos esa distancia de 20 o 25 milímetros. Cuando supera los 25 milímetros, todos sabemos que el riesgo de catau y salta. Acá tenemos la zona de ubicación que le decían en un corte axial del cuello, la mejor zona es la número 5, que está en celeste, y si tenemos alguna desviación conviene que sea a lo que era anteriormente, que es la zona inferior y posterior del cuello, para asegurarnos que el tornillo no se desplace, ser hiposefálico. Nosotros utilizamos en el posicionamiento camilla de tracción e intensificador de imágenes, hay hospitales que no cuentan, por ahí acá en Capital o Provincia no, pero en el interior sí, hay servicios que no cuentan con uno o con otro o con ninguno de los dos y por lo tanto hacen el reemplazo total de cadera para evitar estos dos elementos. Entonces, una vez puesto en la camilla de tracción, lo más importante es la reducción previa, no se olviden de eso más que nada para los residentes, porque si ustedes no reducen previamente adecuado la fractura, es un gran problema intraoperatorio. Pierdan mucho tiempo en la reducción y van a perder muy poco tiempo en lo quirúrgico. Nosotros hacemos una mini open 3 centímetros longitudinal distal a veces hasta de 4 o 6 pacientes un poco gordito a distal de, a proximal perdón del trocante de la punta del trocante mayor, después hacemos una incisión lateral de 2 centímetros donde va el cerrojo cérvico cefálico y de 1 a nivel del cerrojo distal del clavo de ama. Ahí tenemos la guía del clavo para la introducción correcta del clavo del tornillo cérvico cefálico y de un tornillo de bloqueo distal en caso de gamas cortas yo diría que hasta los de 20 centímetros pasado eso ya no coincide y hay que ir con manos libres con intensificador de imágenes en los cerrojos distales. Algunos elementos que nos pueden servir para la reducción intraoperatoria que no pudimos lograr con maniobras extra quirúrgicas nosotros siempre cuando hacemos una camisa de tracción lo que hacemos es traccionar discretamente no hay que hacerlo con mucha energía abducir la pierna contralateral y traccionar suavemente y nosotros le agregamos un brete en el hombro pero a veces y rotación interna del miembro afectado o fracturado pero a veces no alcanza con eso buscamos jugamos con las rotaciones con la reducción aducción pero tampoco alcanza entonces recurrimos muchas veces a un suero ponerle abajo de la cola otra de las cosas que utilizamos intraoperatoria son los clavos de yans o clavijas para hacer como joystick a nivel de la cabeza y a veces los valgos no son adecuados tenemos caderas en varo a pesar de la tracción y con los joystick podemos corregir eso las pinzas de tracción que todavía no la tenemos y ya la conseguimos que viene las palancas de Hoffman que son de mucha utilidad también para la reducción de las fracturas siempre siempre hay que contar con alambre siempre es de mucha utilidad y ustedes verán el cemento yo para aumentación nunca tuve la necesidad de usarlo pero si lo utilizo cuando hago una vía por ahí muy posterior al ingreso con la punta cuadrada o muy anterior y tengo que corregir eso porque el cocefálico no me coincide con el cuello entonces lo que hago es con un poquito de cemento generalmente el mayor error es irse a posterior con la punta cuadrada entonces lo que hago es preparar un poquito de cemento yo personalmente prefiero con antibióticos siempre me protege un poco más de las infecciones ocluyo hasta la mitad el orificio que hice inicialmente y después con el cemento seco ya polimerizado voy con la punta cuadrada y corrijo ese error que cometí en una primera instancia el objetivo del clavo gamma como la mayoría de los osteosíntesis la idea es obtener una fijación estable para que logre una movilización precoz como de toda articulación y una de embolización precoz también del paciente acá está la diferencia entre el PGN y gamma toda la biografía y los trabajos indican que el resultado es el mismo a corte y largo plazo con la diferencia que te agrega por la colocación de este segundo tornillo antirrotatorio proximal de 10 a 15 minutos más de cirugía por lo tanto lo dejamos de usar y usamos el clavo gamma en cuanto al pronóstico del paciente vemos que tenemos factores predictivos para hablar con la familia también previamente y fundamentalmente son estos cuatro son pacientes menores de 65 años las patologías asociadas y si sale caminando al momento del alta eso a nosotros nos alienta muchísimo para que tenga un buen resultado la rehabilitación yo particularmente trato de hacerlos caminar a las 24 horas yo sé que hay mucha gente que no le gusta y es reticente a eso pero realmente los resultados son buenos yo generalmente aunque la fractura sea muy inestable trato de hacerlos caminar y los resultados son buenos y el paciente da mejores resultados en cuanto a las complicaciones como dijimos el catau es uno de los principales de las principales complicaciones que tenemos pero con el índice de Backgarnet y ubicando correctamente el tornillo realmente bajamos ese índice después tenemos la celoartrosis producto que a veces nos olvidamos también de aflojar o sacar la fracción del miembro afectado como rotaciones internas que nos olvidamos de desrotar teniendo que lo ponemos en rotación interna todo hace ya que esa rotación también ayuda a la celoartrosis como la elongación del miembro va a quedar mucho más elongado si no soltamos la tracción eso son cuestiones necrosis no tuvimos nosotros perigalificación va un poquito de la mano con el catau algunas veces nos pasó que se disoció se desacopló el tornillo cérvico cefálico del clavo las fracturas perimplante obviamente son por caída de los pacientes hoy por hoy entre clavo largo y clavo corto ya se demostró que el índice de fracturas perimplante es la misma no hay diferencias así que no estaría eso indicado como antes en un momento se puede clavos largos una cosita que me había olvidado cuando ingresamos en la punta del trocánter mayor como estos clavos tienen más o menos cuatro de cuatro a seis grados de curvatura en el plano frontal siempre tratar de entrar en la punta del trocánter y si hay una pequeña desviación irse hacia medial de la punta del trocánter tirando hacia la cosita para evitar que el clavo quede fuera si uno entra lateral el clavo se lateraliza mucho hace mucha palanca y nos quedamos haciendo una combinación de la pared lateral eso es muy importante ante las opciones de falla como dije antes lo que hacemos es reemplazo en mi artroplastía o artroplastía total cementada o no cementada y las conclusiones que ante la biografía y nuestra experiencia personal preferimos el clavo céfalo medular porque nos brinda mayor estabilidad y en verdad ante complicaciones preoperatorias como digo encontrarnos con fracturas que no vimos previamente nosotros normalmente tomografías complicadas a las laterales no le hacemos para ahorrar un poco de costo y como tenemos el gama tampoco nos interesa mucho si las tiene porque tenemos siempre clavos gamas cortos y largos para resolver cualquier instancia entonces y la estabilidad que logramos con ese clavo es nuestra preferencia es el gama aunque la biografía dice que la diferencia como dije antes ante corto mediano y largo plazo es escasa en las fracturas laterales no así en las fracturas subtocantéricas como ven acá nosotros en el 2013 tenemos el registro informático antes no lo teníamos pero nosotros a partir del año 2000 comenzamos a colocar clavos gamas y como ven tenemos 507 hechos desde el año 2013 a la fecha mayoritariamente mujeres la mayoría de las fracturas fueron van a ser en tres o sustocantéricas esas fracturas esta es la clasificación que usamos en las patológicas y bueno como ven el aprendizaje y la experiencia todo lo demás es información pero esa información no hay que restarle el mérito porque es la base de la experiencia así que hay que tenerlo en cuenta quedo muchísimas gracias y quedo abierto a las preguntas cuando los coordinadores inviten hacerlas edu te felicito por la charla me pareció muy interesante gracias me presento perdón que no lo hice inicialmente yo soy el doctor carlos vega hago cirugía de cadera y de rodilla trabajo en el hospital bocalandro en el vicente lópez y en el de san isidro así que para que para que me conozcan edu te hago una pregunta vos bien explicaste en tu charla que es muy importante la reducción de la fractura previo a la colocación del implante muchas veces esta reducción uno la puede hacer con la mesa de tracción y con el intensificador de imágenes pero eso a veces no se logra y se elige algún método percutáneo y generalmente con eso se pueden reducir la mayor cantidad de las fracturas pero en un porcentaje muy chiquito y eso está reportado en la literatura no se puede hacer y hay que hacer una reducción abierta en tu experiencia en qué casos lo has tenido que hacer si lo has hecho en alguna oportunidad y qué tipo de fracturas son las que uno debería pensar que quizás tenga que hacer algún abordaje abierto para lograr esa reducción no 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 tuve la necesidad de hacer un abordaje abierto y tendría que ir a un abordaje anterior pero no tuve la necesidad siempre pudimos con los jans usando como joystick o con las palanjas de Hoffman pudimos hacer una reducción aceptable recordemos que no es intraarticular por lo tanto no tiene que estar osteocito con osteocito por eso no tuve la necesidad yo popularmente no tuve la necesidad de abrir una modificación para poder hacer una reducción nosotros en una época que colocábamos muchos clavos tipo yewe estábamos muy acostumbrados y habituados a hacer un abordaje tipo Watson-John que está descrito y hay algún trabajo publicado recientemente que algunos tipos de fractura sobre todo los más inestables o los multifragmentarios quizás es una herramienta más que debemos tener y entrenar a los residentes para que eventualmente puedan hacerlo Edu te hago otra pregunta no sé si lo nombraste en la charla pero estos pacientes a los cuales vos le pones un clavo cefalo medular ¿a cuánto tiempo los parás y los hacés caminar? Sí, sí lo mencioné yo soy por los resultados y por la biografía yo los hago caminar las 24 horas con andador sí, sí lo mencioné caritos perfecto y una pregunta más te hago todo lo que necesito en realidad como le digo a los chicos para hablando de casa preciso cuello y diáfisis para indicar un drama el resto muchas veces se preocupan si si tengo una fractura estable en un trazo un avance en 1 a prefiero pero no me quita no me cambia la indicación y tengo destruido todo el trocánter mayor el menor y hasta la mitad de la diáfisis te diría no me quita la indicación y hasta puedo ser más abarcativo o extendido yo diría hasta tres cuartos de diáfisis le sigo poniendo un drama hay una pregunta acá en el chat del doctor Alexis Aguirre y él pregunta cuál es el tiempo promedio desde la fractura al momento de la cirugía yo calculo que él debe hacer referencia que quizás en algunos hospitales sobre todo en el interior pasa también acá en los hospitales de provincia que muchas veces se demora la cirugía por la llegada del implante vos por tu experiencia Edu si podés darnos algunos tips o consejos como para acortar ese tiempo de espera como todos sabemos la fractura de cadera es una urgencia traumatológica se debe operar dentro de las 48 horas sería lo ideal muchas veces las condiciones y la conmobilidad de los pacientes no lo permiten pero sí el gran problema en general tenemos con la entrega del material nosotros actualmente lo achicamos bastante y los estamos operando dentro de las 72 96 horas antes nos demorábamos una semana y un poquito más a veces no es lo ideal ayuda mucho cuando uno tiene un volumen tratar de tener un banco de implantes en el hospital eso hay que charlar con la casa de ortopedia con la cual uno trabaja y generalmente con el banco uno acelera mucho los tiempos porque optimiza al paciente y rápidamente lo puede operar y después uno va pidiendo la reposición ese es un buen tip como para que lo puedan tener en cuenta bueno en pos del tiempo y seguramente van a ir surgiendo más preguntas avancemos y seguramente en el transcurso de los casos clínicos vamos a poder ir contestando y ampliar el tema Martín te doy la palabra como para que vos puedas iniciar tu presentación de de DHS así que cuando quieras dale para adelante perfecto ¿se ve bien? si perfecto bueno buenos días para todos mi nombre es Principato Martín desarrollo mi actividad profesional en el equipo de patología de caer y pelvis del hospital Posadas y y bueno en la siguiente charla voy a hablar sobre la indicación y el uso actual del DHS comenzando un poquitito y revisionando esta evolución histórica que han tenido los sistemas extramedulares a través del tiempo es interesante ver esta progresión como han pasado de implantes ángulo fijo a diferentes dispositivos hasta llegar a los implantes que conocemos hoy que es el DHS y el DSS que incorporaron ese sistema de compresión a mediados de los 60 revolucionando el tratamiento de las fracturas laterales de cadera las ventajas básicamente que presentan estos sistemas extramedulares es que presentan un alto índice de consolidación que es un sistema amigable con una técnica relativamente sencilla y que la relación entre el costo del implante y sus resultados funcionales es altamente efectiva y es un implante que si uno tiene alguna precaución con respecto a la indicación y con respecto a la colocación tienen un bajo índice de falla esto está ampliamente demostrado en la literatura se pueden usar múltiples clasificaciones para las fracturas de cadera pero básicamente se dividen en función de la cantidad de fragmentos que hay de la conminución posteromedial y de la extensión del trazo subtrocantélico así es que varios autores pregonan esta división de que para una fractura estable la indicación es un DHS y para una fractura inestable la indicación es un clavo intramedular sin embargo estas fracturas o estas clasificaciones no tienen en cuenta algunos conceptos como por ejemplo la importancia de la pared lateral o la presencia de osteoporosis en algún paciente añoso ¿qué es lo que pasa con el DHS? es que fallan entonces aparece la medialización de la diáfisis aparece la compresión excesiva el cutout que es el ascenso del clavo cefálico el cut through que es el desplazamiento medial del clavo o el pullout que es el desacople de la placa lateral del DHS del extremo proximal del fémur esto ocasiona una fractura y una falla en el implante con la consecuente necesidad de reoperación ahora bien si vemos cuándo nos pasa esto o sea con qué frecuencia vemos diferentes series ahí abajo hay una serie del 2001 que informa entre un 10 y un 16% como índice de reoperación y series más actuales fíjense que la última está publicada en nuestra asociación informan un índice de reoperaciones de un 6 a un 8% con el tiempo fuimos cambiando también la definición de estabilidad o intentamos buscar los factores de riesgo que se asociaban a fallos así aparecen estos estudios del 2012 el otro es del 2010 en donde se busca esta relación es decir qué factores de riesgo se van a asociar a un fallo en nuestro implante y así aparecen factores de riesgo que son inherentes a la técnica quirúrgica que son modificables y factores inmodificables que tienen que ver con el tipo de fractura y con el paciente en orden de importancia y para nombrarlos son la distancia tip apex la posición del tornillo cefálico el tipo de fractura con respecto a su inestabilidad la calidad de la reducción y la edad del paciente esto ya lo expuso muy bien Eduardo en su presentación solo voy a recordar que la distancia tip apex es importante que sea menor a 25 en la medición como en el frente y en el perfil esto es para recalcar un poquitito la importancia de la posición del tornillo fíjense en este trabajo donde se evalúan 937 DHS y la relación de la posición del implante con la aparición de la falla y ese dibujo ese esquema que ven ahí es la cabeza femoral dividida en el frente en un tercio superior medio e inferior y en la radiografía de perfil también en un tercio anterior central y posterior y lo que se ve en porcentaje es el índice de falla fíjense el gran porcentaje de falla que tenemos si dejamos un tornillo cefálico superior y el bajo índice de falla si lo dejamos en la posición centro-centro que es la posición recomendada con el tiempo también empezaron a aparecer diferentes cuestiones relacionadas con la fractura empezó ya Gutfrey en el 2004 a hablar de la importancia de la pared lateral también lo hizo Palm en el 2007 y aparece este trabajo en 2015 que básicamente lo que hace es definir estos patrones de inestabilidad en los cuales ante la presencia de alguno de ellos uno debería optar por la colocación de un clavo intramedular los patrones son la combinación posteromedial la extensión subtrocanterica el trazo oblicuo reverso la afectación de la pared lateral y el compromiso del trocanter mayor estas radiografías ilustran la importancia de la pared lateral como puede apreciarse ahí el ingreso del DHS puede transformar una fractura estable en inestable al afectar la pared lateral y traer como consecuencia el colapso y la falla del implante nosotros creemos que en este tipo de fracturas en donde uno teme tener esta complicación puede ser beneficioso colocar esta placa trocanterica accesoria y así también lo informa ese trabajo publicado en el 2015 que comparó dos grupos de pacientes un grupo de pacientes a los cuales se le colocó un DHS sin la placa y otro con la placa teniendo mejores resultados o menor índice de complicaciones en los pacientes en los que se colocó la placa lateral para definir cuándo colocar la placa es interesante el estudio también hacer una medición de la pared lateral que se hace en un punto ubicado a 3 centímetros a distal de la punta del trocanter y el punto de corte que utilizó el trabajo es 2.4 centímetros es decir que por debajo de ese valor la recomendación sería colocar estas placas trocantericas accesorias algunas consideraciones técnicas fíjense en las radiografías de la izquierda como puede ser un buen recurso utilizar un implante de una mayor angulación un implante de 140 grados y esto tiene básicamente dos ventajas lograr un punto de ingreso más distal del DHS con lo cual se protege la pared lateral y valguizar la fractura que siempre tiene un mejor resultado que el varo siempre tener en cuenta la relación entre la punta del trocanter y el centro de la cabeza femoral y siempre buscar la continuidad de la pared medial esto se expresa en la reconstitución del arco de yendo es importante y mucho tener buenas radiografías en el frente y en el perfil y esto se logra alineando el eje diafisario con el eje del cuello y que el rayo entre octogonal a estos ejes entonces así vamos a obtener buenas reducciones y buenas posiciones de nuestro implante más consideraciones técnicas fíjense en las radiografías de la izquierda cómo es importante la reconstitución de la pared medial entendiendo por eso no el trocanter mayor sino la reconstitución del cálcar que es esa estructura fuerte que nos permite ese apoyo medial en la radiografía de la derecha tienen un DHS con excesivo colapso quizás el gesto técnico que realizamos es colocar un tornillo cefálico que no sobresalga tanto de la pared lateral del fémur es decir un tornillo cefálico que respete la posición tip apex que esté en posición centro-centro pero que no sobrepase la cortical lateral para evitar el colapso excesivo y tener en cuenta que otro recurso puede ser cuando tenemos estos trazos que corren en forma paralela al eje de compresión del DHS considerar la colocación de un implante a 95 grados para tener un mejor resultado esta es una open review publicada en este año que busca comparar los resultados del DHS corto es decir de dos orificios con respecto a los de cuatro la recomendación que dan es utilizarlos en fracturas A1 agrego también que es nuestra indicación en las fracturas base cervicales Powell 3 donde uno generalmente agrega un tornillo antirrotatorio y busca comprometer menos fémur proximal teniendo en cuenta las complicaciones en ese tipo de fracturas incluso que son pacientes jóvenes más consideraciones técnicas al colocar estos pacientes en mesa de tracción suele haber un recurvatum es importante valerse maniobras extracorporales o mismo de una muleta para mantener la reducción y evitar el recurvatum también utilizamos algunas maniobras para lograr reducciones sea con ganchos de hueso o hay mucha muchos accesorios el clamp colineal o digamos alguna pinza de reducción autoestática que puede mantener reducciones en las grafías de la derecha fíjense que es un ejemplo un paciente que habíamos operado su cadera izquierda se fracturó la derecha y fíjense que se produce un acortamiento si el DHS genera una compresión y van a tener un acortamiento cuando utilicen este sistema a nuestro entender la implicancia clínica de estos acortamientos no son importantes en ese sentido fíjense este trabajo publicado en el 2015 donde compara 123 clavos con 126 DHS se informa un acortamiento mayor a 2 centímetros casi en el 40% de los clavos y en el 20% perdón en el 40% del DHS y en el 20% de los clavos pero cuando uno compara la corte no hay diferencias en los resultados funcionales acá cabe aclarar que cuando se comparó el grupo más activo sí tuvo un resultado funcional diferente entendiendo por grupo activo a los pacientes con deambulación extra domiciliaria nuestro hospital es un hospital capitado tiene una capital de PAMI en general tenemos pacientes añosos y un poco intuimos que este resultado funcional que tenemos viene de la mano del tipo de paciente que tenemos este es el clásico trabajo de Parker que es una revisión de Cochrane publicada en 2010 y con esta actualización en 2017 donde compara mil pacientes con DHS versus los clavos intramedulares que tiene un follow up de un año y fíjense que no hubo diferencias significativas en todos esos parámetros comparados que fue la mortalidad la consolidación las reparaciones la estancia hospitalaria el tiempo quirúrgico el índice de transfusiones complicación médica el dolor residual y la situación funcional lo que sí se presentó es una leve mejoría en la movilidad precoz de los pacientes que eran operados con un clavo eso está visto ahí en esas barras que puse a la derecha la primera compara todas las fracturas y las otras por tipo de fracturas fíjense que en las tipo A3 la diferencia no fue estadísticamente significativa estos son dos trabajos también el primero es un metanálisis de trabajos randomizados y controlados publicado en 2013 el segundo es un trabajo prospectivo también del 2010 y básicamente en sus conclusiones establecen que los dos sistemas son igualmente efectivos para el tratamiento de las fracturas intertrocantericas ¿qué pasa en el mundo? digamos ¿cuál es la tendencia mundial? acá analizamos un poquito los registros existen ocho registros en el mundo esta es la experiencia de Noruega publicada en el 2017 que evalúa un periodo del 2005 al 2015 lo interesante de este registro es que hace una división de las fracturas laterales en general los registros que evalúan las fracturas globalmente como fracturas laterales tienen un sesgo un poco mayor fíjense estos gráficos el primero son las fracturas A1 el del medio las fracturas A2 y el último las fracturas A3 en verde el DHS en celeste el DHS con una placa trocanterica en amarillo los clavos intramedulares fíjense que el 70% de las fracturas A1 se resuelven con un DHS el 70% de las fracturas A2 se resuelven con un DHS y una placa trocanterica asociada y si se ve en el lapso del tiempo como en las fracturas A3 hubo un aumento notable en la indicación de los clavos intramedulares esto demuestra esta tendencia y bueno en cierto modo representa también la vigencia que tienen los sistemas extramedulares obviamente obviamente uno va a tener la influencia de la literatura que lea esto no es un registro esto es una encuesta que se realizó en el American Academy en el año 2015 donde se interrogó a 3500 cirujanos de cadera consultándoles cuál era su implante favorito para las fracturas laterales y fíjense que el 70% casi responde clavos intramedulares un 20% el DHS y el resto un 13% utilizaba los dos sistemas esto también puede orientarse con respecto al costo como bien mostró Carlos en su presentación por la incidencia que tienen las fracturas de cadera y la proyección de la incidencia el impacto que tienen sobre el sistema de salud es muy muy amplio y todos estos análisis surgen de la premisa de que a mismos resultados debemos elegir el implante más económico per se el DHS es un 20 o un 40% más económico que un clavo intramedular y en esta revisión global publicada en el año 2014 se establece que el DHS siempre es más costo efectivo en las fracturas A1 lo fue en el 70% en las fracturas A2 y el clavo fue más efectivo en las fracturas A3 para ir terminando esto tiene que ver con las fracturas per implante esto fue una complicación que los clavos han sabido sortear a través del tiempo a través de sus mejoras y desde las diferentes generaciones se informaba un índice de fractura per implante en el 97 de 4.5 ya para el 2005 el índice de fractura per implante estaba en 1.9 sin embargo fíjense en este trabajo publicado en el 2016 donde se siguió a 26 pacientes con fractura per implante que habían sido operados con alguno de estos dos sistemas y se informa una incidencia total de 1.4% pero si uno divide el DHS presenta un 0.5% y el clavo intramedular un 2.1 es decir casi tres veces más para terminar recomiendo estas dos la lectura de estos dos trabajos uno es de 2017 otro es de 2015 que dan recomendaciones basadas en la evidencia y el uso racional de estos dos implantes creemos nosotros en nuestra institución que bueno que no hay que ser dogmáticos que no es todo DHS y que no es todo clavo gamma que cada uno tiene su lugar y sus indicaciones y a modo de conclusión final decirles que el DHS está vigente para las fracturas estables que es importante reconocer los patrones de inestabilidad que vamos a tener un buen resultado con una buena técnica quirúrgica y con una buena reducción hay que lograrla y mantenerla y por último decir que sabemos que está publicada en la bibliografía las ventajas biomecánicas de los clavos pero que de algún modo no se pudieron plasmar en estos estudios randomizados y controlados siendo estos mismos estudios los que informan resultados funcionales similares para los dos implantes bueno muchas gracias Martín muy buena la charla te felicito quiero quiero hacerte una pregunta vos hablaste de los criterios de inestabilidad nombraste uno de esos criterios es la pared lateral la pregunta que te hago concreta es ¿cómo me dice esa pared lateral para ver si tiene esos tres centímetros que vos nombrabas lo haces con una radiografía simple con una tomografía le das tracción ¿cuál sería la mejor manera de evaluarla? sí en general la verdad que es una práctica habitual que recibimos a a estas fracturas y la radiografía es mala por guardia se saca una radiografía que es muy habitual que la repitamos al otro día y con un poquito de tracción eso aclara realmente mucho el trazo de la fractura y las características para definir justamente qué implante vamos a utilizar con respecto a la medición en general utilizo una buena radiografía como te digo probablemente repetida el otro día y mido desde la punta del trocánter tres centímetros a distal que es donde uno estima que está el ingreso del DHS y utilizo como punto de corte esos 2.5 2.4 centímetros de grosor digamos de pared lateral la verdad que es excepcional que pidamos una tomografía solo la pedimos cuando tenemos alguna duda con las tomografías en general con las radiografías de ingreso en general sucede en pacientes quizás más añosos donde la osteoporosis dice presente y bueno el trazo tiene algún grado de convención mayor y bueno uno utiliza una tomografía para guía de definición de implante bien tengo una pregunta del chat paciente con fractura lateral estable le pones un DHS ¿cuándo lo paras al paciente? bueno el tema de la rehabilitación por lo menos como lo manejamos nosotros depende del patrón de estabilidad y la verdad que personalmente depende de mi sensación quirúrgica intraoperatoria la fractura dos fragmentos estable no tengo duda en darle carga parcial y que me fui contento con esa sensación de compresión que me da el DHS que uno pone el compresivo y la verdad hasta se ve y uno percibe la compresión en el foco le doy carga parcial a los 15 días cuando le retiro los puntos sigue con ejercicios en la cama insisto con esto de que son pacientes añosos que ya vienen con una demanda funcional muy alta pero más o menos ese es el esquema espero un poco más para las inestables y bueno en líneas generales como lo que mostré nos fuimos pasando en ese tipo de fractura al gama Edu la gente acá está diciendo que en las fracturas inestables no te cree que lo paras al otro día al paciente ¿qué tenés para decirle? No te dejes mojar la oreja Edu No, para nada no, no se trata de mojar la oreja se trata de lo que uno va viendo en su experiencia y lo que va viendo que otros hacen en su experiencia es mejor aprender las equivocaciones de los demás eso está claro y yo generalmente en fracturas inestables los pat trato de pararlos digo trato porque el paciente muchas veces no está apto desde el punto de vista clínico o psicológico para pararse al otro día pero si la parte clínica y el paciente lo permite yo los paro y los resultados son buenos que lo hagan porque realmente los resultados son buenos carga parcial como decía Martín no carga total con un andador y para ir hasta el baño y volver el paciente con eso ya se siente muy confortable poder ir hasta el baño a hacer y los dos en el baño eso le da mucha independencia aunque parezca poquito para ellos es mucho Está bien lo que vos decís está perfecto la literatura lo avala está claro que en una fractura inestable de cadera tratada con un clavo cefalo medular podés pararlo al otro día lo mismo que con un DHS quizás uno demoraría la carga en una fractura inestable tratada con un DHS pero el concepto del DHS es que con la carga se genera ese colapso controlado que uno quiere y la impactación y eso estimula la consolidación Martín te hago una última pregunta cuando pones un DHS ¿usás un segundo tornillo al cuello? ese tornillo habitualmente que uno suele ver en la parte superior del cuello ¿por qué y cuándo? sí no en general ya me iría ahí a fracturas vasicervicales en general esas fracturas Power 3 que son muy inestables muy verticales es donde nuestro método de elección es colocar un tornillo antirrotatorio quizás sí lo que hago al colocar el DHS es colocar clavijas que no se interpongan en el camino del DHS para cuando coloco el cefálico evitar la rotación que también puede ser un problema porque bueno el segmento proximal del fémur puede rotar pero básicamente utilizo un tornillo superior al tornillo cefálico en Power 3 y como dije también buscando utilizar un DHS ahí sí de dos orificios pensando que bueno que la seduartrosis y la y la y la necrosis es una posible complicación para comprometer menos fémur proximal y no tener al momento de una posible complicación y una posible reconstrucción un DHS de cuatro orificios perfecto bueno como para no extendernos más en el tiempo me parece que sería bueno pasar a los casos clínicos empezamos con el caso clínico del hospital Bocalandro la presentadora es la doctora Jessica Martínez Leiva Jessica te doy para que empieces la palabra dale nomás perfecto se ve perfecto se ve bien bueno buenos días mi nombre es Jessica Martínez Leiva yo pertenezco al servicio de ortopedia y traumatología del hospital del hospital doctor Carlos Bocalandro junto al doctor Vega y al doctor Diego Veneri bueno yo voy a estar a cargo de la presentación del primer caso problema y vamos a darle comienzo al mismo se trata de un paciente masculino de 74 años de edad el paciente ingresa a guardia luego de caída de propia altura al examen físico evidenciamos dolor en cadera derecha acortamiento rotación externa e impotencia funcional como antecedentes hipertensión dislipemia obesidad y un episodio de ACV en el año 2013 se realiza la radiografía por guardia y se evidencia la siguiente imagen en donde vemos el trazo de fractura la clasificamos como una tronzo 5 y según la clasificación de la AO 3.1 a 3.3 no sé si Carlos querés hacer una pregunta bien Germán Germán Sierra ¿qué le harías a esta fractura teniendo en cuenta cómo está clasificada? hola ¿ahí se me escucha? sí perfecto mira por las características de esta fractura yo optaría por un por un clavo gamma por el trazo por el trazo esa extensión que hay debajo del trocánter menor me inclinaría un poquito por un clavo de gama a largo en este caso bien ¿le encontrás algún lugar para la indicación del DSS en este tipo de fracturas o pensás que la posibilidad y la tasa de falla es alta? no, no, no para nada sí le encuentro posibilidad me parece que si uno realiza una buena reducción teniendo en cuenta una de las cosas que bien dijo el doctor Fraile en su charla en cuanto a evitar la rotación interna o sea la reducción con ese vicio de rotación interna que no haya acortamiento que se respete que no haya tampoco un vicio en varo se puede también si uno está un poco más acostumbrado o de acuerdo a las condiciones en su hospital se puede llegar a colocar un DSS también me parece Pedro ¿qué opinás? ¿me escuchan? sí es una fractura complicada me gustaría buenas imágenes primero no veo bien se te escucha muy bajo Pedro por el trazo de fractura me gustaría ver unas buenas radiografías no la veo bien pero coincido con esto con la elección del implante uno si tiene la posibilidad de elegir tener un buen clavo gamma inclinaría por un clavo nosotros nosotros en el posadas esto muchas veces lo resolvemos con DCS DCS lo que implica a veces abrir el foco de fractura una buena reducción y una lazada de alambre complementaria si esta fractura es una fractura compleja con compromiso de la pared posterior hay que armarla y por ahí con el clavo gamma esto te lo soluciona como decía Eduardo que uno este tipo de fractura no le da tanta importancia a eso si uno tiene un buen clavo así que mi opción en el posadas es un DCS como alternativa si tengo un buen método es el clavo gamma bien Jessy querés mostrar lo que lo que hicieron perfecto nuestra forma de abordar el caso fue la siguiente se le realizó una reducción más osteosíntesis con una placa deslizante tipo DCS con un abordaje lateral a los 8 días post fractura esta es la radiografía del posoperatorio inmediato este es el control esperá esperá Jessy volví a la placa anterior Pedro harías alguna crítica en cuanto a la colocación del implante si uno quiere corregir y ver las fallas yo generalmente coloco el bulón un poquito más arriba más aproximal respetando la cortical obviamente del cuello uno tiende a irse yo voy paralelo al eje del cuello la cortical superior y voy con el clavo un poquito más arriba igual eso hay que ver la calidad ósea uno cuando lo ve cuando aborda esta fractura en este paciente de 73 años creo que era con antecedentes ACV esa calidad ósea me parece que no va a soportar una carga inmediata y me iría con el clavito un poquito más arriba nada más la falla la podemos tener igual edu si por ahí lo que dice Pedro está bien pero lo que más por ahí inconforme a mí me habría dejado es que el tornillo cérvico cefálico no está de acuerdo a los índices de Pat Garner adecuadamente por lo tanto eso ahí va a ser un efecto limpia para brisa seguramente y la cadera va a ir al bar o tendría que ser llegar a medio centímetro del borde del cartílago de la cabeza fumbar yo creo que ahí le dio poca estabilidad con el DSS no es una fractura para mí sí yo sé que está delimitado pero tiene un trazo oblicuo inverso me parece entonces es una es el terror de las fracturas de la trazo oblicuo inverso no es perdón si no pones una ocio síntesis estable fracasa generalmente aunque el DSS es una buena opción lógicamente no hay otra otra cosa y hay que hacerlo bien yo coincido con lo que dijeron los dos creo que acá la distancia tip-apet que es lo que nombraron tanto vos Edu como Martín me parece que acá no se respetó y ya creo que en el posoperatorio inmediato ya se ve un poco que está avarizado el cuello ¿no? y esto tiende generalmente en el tiempo a generar ese efecto de colapso progresivo ¿querés avanzar Jessy en la presentación del caso? bueno como había dicho esta es la radiografía al primer mes posoperatorio esta es al segundo mes posoperatorio en donde se evidencian leves signos de colapso y por último esta es al quinto mes posoperatorio en donde sí se evidencian signos de colapso y un varo bastante significativo bien gracias ¿Edu? sí era un poquito predecible y bueno ahora faltaría la resolución a esto pero sí sí era algo predecible por los motivos que mencionamos vos Pedro y yo perfecto bueno este caso no está terminado está en vías de tener que tomar una resolución pero Pedro si tuvieras que tomar una resolución con este caso teniendo en cuenta que el paciente no tiene infección si tuvieras que ir a revisar esto irías con una nueva osteosíntesis pasarías directamente a una prótesis bueno como sabemos todos esto esto el ejercicio que hacemos con los residentes en general con estas estas fallas o estas complicaciones es por qué nos pasó y le dimos carga inmediata cuándo caminó el paciente le echamos las placas previas hicimos el ejercicio como recién hicimos con vos Carlos y con Eduardo a ver a dónde fallamos y cómo lo resolvemos a la pregunta a la pregunta de cómo lo resolvemos sabemos que osteosíntesis fallada no se resuelve con otra osteosíntesis así que yo acá jugándonos a que este paciente no tiene infección me voy a una prótesis no sé qué opinas Eduardo esa es mi opinión esa prótesis tiene 73 años hay que ver la la funcionalidad del paciente pero no me iría a otra osteosíntesis bien Martín ah perdón no como Pedro me había preguntado pero bueno dale dale responde vos y después voy con Martín sí ahí en el chat Carlitos había una pregunta que me decían cuándo yo ante el fallo de en una pseudoartrosis voy a una nueva osteosíntesis y cuándo voy a una RTC por lo que mencioné en la charla yo si hay una falla de pseudoartrosis de la fractura que generalmente son por defectos nuestros diatrogénicos que como dije antes no le soltamos la atracción y quedó un gap muy importante entonces si ese es el fallo y el tornillo cérvico cefálico no se movió de su lugar no hizo el efecto limpia parabrisas voy y hago una técnica estaba adecuada porque me equivoqué la primera vez y fue un fallo donde la cabeza y el tornillo me quedó fijo pero en general hace el catau y ante un catau no intento otra osteosíntesis voy directamente al reemplazo de cadera Martín Martín este paciente con el DHS hizo una fístula y está infectado ahora te cambio el plan ¿cómo lo tratás? bueno acá ya es un paciente totalmente diferente no es una pseudoartrosis sino que es una pseudoartrosis infectada y acá hay múltiples opciones en primera instancia tenemos que ir a un espaciador hay que ir al retiro del material primero el retiro del material puede ser complejo en general si lo hizo uno uno sabe si se melló algún tornillo y hay que ir con varios elementos yo en general voy con las mechas grandes para descabezar algún tornillo con las trefinas para no tener complicación y hago como lo dice la técnica primero una luxación de la articulación y luego el retiro del implante y colocaría un espaciador que intentaría que sobrepase el último tornillo ahí tendría que hacer una buena programación prequirúrgica para ver si puedo poner un espaciador funcional retenido en general nosotros en el servicio nos gusta cementar la parte proximal de un tallo y hacer un cementado en instancias de fraguado avanzadas del cotilo y si no si no puedo hacerlo hacer un espaciador disociado con un con un steinman envuelto en antibiótico y una bocha de cemento en el acetabulo pero bueno hay que hacerlo en dos tiempos ahí empieza esta cuestión después de de cuándo reimplantarlo pero bueno ese es básicamente el plan primero retiro del material espaciador en general por de 6 a 8 semanas posterior a toda la evaluación de laboratorio clínica para descartar la infección hay que tener el germen y bueno posterior reconversión protésica perfecto bueno no sé si alguno quiere hacer algún comentario más sobre este caso si no en pos del tiempo pasamos al próximo te hago la última aclaración si me permitís Carlos si dale Martín yo la verdad que esto es un inconveniente cuando el paciente es más joven si uno no no teme hacer una reconstrucción protésica en un paciente de 70 el problema se nos plantea cuando tenemos un paciente de menor edad y se impone el tratamiento de esa sedotrosis yo en general el concepto que tengo es que bueno si falló en osteosíntesis no debo utilizar la misma pero bueno es una cirugía compleja y a veces utilizamos o cambiamos el ángulo del implante agregamos injerto e intentamos valguizar la fractura es demandante la técnica eso en general hace que el trocánter mayor quede un poquito ascendido y nos lleva también a hacer un descenso trocantérico para tener una buena biomecánica de la cadera es mucho más complejo y por supuesto es mucho más predecible el resultado con una prótesis pero bueno ante un paciente joven uno debe jugársela y bueno intentar hacer un tratamiento para la sedotrosis muy bien bueno Jessy muchas gracias por el caso si alguno tiene algún comentario más si no pasamos al próximo pasamos al próximo caso entonces presenta el hospital de Vicente López Alex cuando quieras si pueden silenciar los micrófonos porque se escucha una radio de fondo cuando quieras Alex se ve mi pantalla se ve tu pantalla y se te escucha bien muy buenos días muchas gracias a los organizadores por invitarnos al público que ha asistido yo soy el doctor Alex Chelle pertenezco al hospital municipal de Vicente López les voy a presentar un caso propio de nuestro hospital bueno empezamos tenemos una femenina de 65 años de edad ama de casa que sufrió una caída de su propia altura mientras pateaba una pelota de fútbol con un peso aproximado de 85 kilos con antecedentes patológicos personales ectabaquista sinusitis crónica gastritis un síndrome ansioso depresivo tratado de los 20 años de edad con clonazepam cada noche vemos la radiografía panorámica de pelvis donde evidenciamos una fractura subtrogantérica derecha vemos el trazo de la fractura vemos una radiografía frente de cadera donde observamos el trazo ya mencionado un fragmento proximal desplazado hacia lateral signos posibles de artrosis en articulación coxofemoral en la radiografía de perfil observamos un desplazamiento total del trocánter menor como comentario nosotros realizamos un escaneado tomográfico general de la paciente para descartar de que esta fractura fuera patológica la cual como resultado fue negativo tenemos un corte coronal de la tomografía del fémur donde evidenciamos el trazo de fractura y donde se evidencia totalmente el desplazamiento del trocánter menor una vez teniendo estas radiografías hay que clasificar la misma y decidimos clasificarlo por el sistema de la AO por una clasificación 3-1 a 3-3 una tipo 5 por la clasificación de tronzo una tipo 2 por la clasificación de fielding y una tipo 3A por la clasificación de Saint-Shain-Mann una vez teniendo este patrón de fractura y la clasificación cuál sería la conducta a tomar sobre este tipo de fractura Dieguito Veneri teniendo en cuenta lo que mostró Alex ¿qué plantearías como alternativa para el tratamiento? Bueno claramente es una fractura inestable una Saint-Shain-Mann 3 optaría por un clavo ama podría ser corto yo optaría por un clavo directamente si no tuviese la posibilidad de colocar un clavo ahí colocaría una una placa con tornillo a 95 grados un DCS elegiría una de las dos Tengo una pregunta que surge habitualmente siempre que discutimos ¿usás de rutina mesa de tracción para operar? No usás habitualmente ¿qué haces? Depende del lugar donde uno trabaje donde uno dispone de esa mesa obviamente todos trabajamos en algunos lugares donde no disponemos de la mesa y en alguna forma nos acostumbramos también a trabajar sin mesa de tracción que es lo que vos Alex avanza que es lo que vos hablabas en un principio que uno también se acostumbra podría ser algún abordaje como para trabajar con ojos vistas ¿no? un Watson Jones o algo como para ante no no disponer de una mesa de tracción no disponer de un equipo de rayos y demás uno tiene la posibilidad de verlo Bien avanza Alex Bueno la conducta que tomamos frente a este tipo de fractura fue realizar una reducción cerrada en mesa de tracción más una osteosíntesis con un clavo docente cérvico de oficiario el cual utilizamos un clavo largo de 340 milímetros por 11 milímetros de diámetro por una angulación de 130 y un tornillo cefálico de 100 milímetros vemos la radiografía panorámica de pelvis donde observamos una buena entrada del clavo un tornillo cefálico centro-centro vemos una radiografía frente de cadera donde vemos una buena fijación distal con dos tornillos estáticos de 35 milímetros vemos una sí Alex avanza 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 dale bueno en esta radiografía de acá observamos que ya había un sufrimiento de la cortical externa signos inminentes de una sedoartrosis a nivel del foco fracturario por lo que decidimos realizar una dinamización en la cual bajo radioscopía se evidenció la movilidad del foco fracturario la paciente nos llega a los 10 meses postoperatorio con dolor a la marcha dolor en región inguinal derecha donde realizamos radiografías y evidenciamos que hay una rotura del material de estos índices a nivel proximal bien espera un poquito ahí Alex Pedro llegamos al punto en el que el paciente tiene una sedoartrosis falló el implante en el que le trías ahora en ese micrófono apagado Pedro ¿me escuchás? si perfecto este es un caso bastante complicado es una fractura baja y acá la opción es difícil yo lo convertiría esto hay que especificarlo tiene una sedoartrosis iría con injerto y probar con un nuevo osteosíntesis ¿carías clavo o placa? clavo 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 de nuevo? clavo de nuevo bien perfecto avanza Alex bueno por temas personales de la paciente no se pudo realizar un tratamiento inmediato vemos una radiografía de control donde se evidencia la rotura completa a nivel proximal del material de osteosíntesis bueno teniendo este este fracaso en el material de osteosíntesis con laboratorios normales con laboratorios de hidrosegmentación y una PCR con parámetros normales ¿cuál sería la conducta a tomar en este caso? bueno la conducta que nosotros decidimos tomar fue realizar un retiro del material de osteosíntesis volver volver a realizar una reducción cerrada en mesa de tracción y una nueva osteosíntesis con un clavo endomedular cérvico diafisiario de síntex más una técnica de aumentación con injerto de crestiliaca y sustituto óseo utilizamos un clavo de 340 milímetros 340 de largo con 12 milímetros de diámetro y 130 grados de angulación vemos la radiografía panorámica de pelvis del resultado de la osteosíntesis que se hizo vemos una buena entrada del clavo un bulón centralizado con una buena técnica de aumentación vemos una radiografía de frente con una buena fijación hacia distal con dos tornillos estáticos de 40 milímetros y una radiografía de perfil le dimos el alta a la paciente los 3 días posoperatorios donde se le indicó donde se le dio indicaciones médicas y nosotros en este tipo de fracturas no damos indicaciones de carga parcial ni de carga completa 20 días posoperatorios nos llega la paciente espera ahí Alex aguanta un segundito te hago una pregunta Martín teniendo en cuenta que esta paciente ya se veía en la radiografía que ya tiene una artrosis en la cadera hubieras elegido una prótesis si la paciente refería a sintomatología previa si eso lo hubiera evaluado en la primera en la primera instancia un poquito me lo define el estatus funcional del paciente si usaba asistencia o no y si le dolía la verdad que si tengo artrosis acetabular o artrosis coxofemoral la indicación es si era un implante pero por lo que comentaron parecería que no tenía tanto dolor y esto es para hacer una revisión y tratamiento de sacerdartrosis Santi Cabrera si estás de acuerdo con este tratamiento que hicieron con la técnica de aumentación con cemento en el cuello yo pienso como lo que dijo Martín Principato para mí tiene signo de coxofemoral seguramente posiblemente tendría dolor antes del trazo fracturario y iría para una revisión con un reemplazo no no usaría otro clavo o otro pefeno por favor bien en el caso de usar técnica de aumentación con cemento a modo de comentario es importante tener en cuenta que no haya habido una falsa vía con la clavija o con el o con el tornillo en la cirugía previa para evitar la fuga del cemento intrapélvico o dentro de la articulación y otra cosa a tener en cuenta con las técnicas de aumentación es que si fallan la reconversión a una osteosíntesis es muy difícil por lo cual ahí hay que pasar seguramente a una reconversión a prótesis Alex ¿querés seguir avanzando? bueno acá en la radiografía 20 días posoperatoria la paciente llega dando carga completa donde realizamos radiografías y evidenciamos que no hay cambios en la osteosíntesis realizada 5 meses posoperatoria realizamos un control vemos ya signos inminentes de un retraso de consolidación por lo que decidimos realizar o programar una dinamización la cual no se lleva a cabo porque la paciente dos meses después de este control nos llega con dolor en la región inguinal derecha dolor a la marcha con carga completa apoyada ya en un bastón y presenta una nueva rotura del material de osteosíntesis a nivel proximal entonces lo que decidimos fue solicitar nuevos estudios realizamos una punción biox en un mes después la cual tuvimos resultados negativos un eritro sedimentación y un PCR con parámetros normales seguimos un control a los dos meses donde se evidencia totalmente la rotura del material de osteosíntesis entonces 13 meses posoperatoria con este nuevo fracaso del material de osteosíntesis con laboratorios normales con un eritro y PCR con parámetros normales y con una punción bioxia negativa ¿cuál sería la conducta a tomar con este nuevo fracaso de material? ¿Dieguito Veneri ¿qué le harías? Creo que la primera cirugía que le hicieron quizás no quedó bien reducida se abrió un poquito cuando se arrojaron pero la segunda sí quedó bien reducida hubo un problema de biología aparentemente ahí yo ya pasaría dada la artrosis que tiene la cadera la revisaría de una prótesis a esta paciente ¿Pedro? Directamente ¿Pedro? ¿Pedro? Tiene el micrófono apagado Martín Yo primero quiero aclarar algunos conceptos me parece que más allá del sistema que uno elija está bien descrito en la biografía que la reducción en varo y la discontinuidad de la pared medial junto con la dinamización es decir estos pacientes que dinamizan solos y rompen los cerrojos tienen un alta chance de sedertrosis y por eso tampoco estoy de acuerdo con realizar la dinamización porque era evidente que iba a suceder esto yo no hubiera revisado el clavo con otro clavo hubiera ido con un DCS y una reducción abierta me parece que ese o por lo menos es nuestro rescate digamos de las fallas de sedertrosis con los clavos pero me parece que acá lo que faltó fue reducción y faltó continuidad de la pared medial y eso sumado a la dinamización es sinónimo de sedertrosis y ahora este paciente que tuvo tantas cirugías y demás como vos bien nombraste Carlos el índice de complicaciones es mucho mayor en convertir esto a prótesis pero así todo bueno ya es más predecible y uno iría hacia ese lugar tomando en cuenta el gran miedo acá es la inestabilidad entonces tomar esa precaución pues es una paciente que tiene múltiples abordajes múltiples cirugías tiene muchos factores de riesgo no solo para infección sino también para inestabilidad bueno la verdad que este es un lindo caso para seguir mostrándolo y discutiendo pero en pos del tiempo que queda poco pasemos al próximo al próximo caso Eleri arrancamos con el caso del hospital de San Isidro Santí perdóname cuando quieras tenés el micrófono apagado Santí ahí se ve si no todavía no se te escucha ahí no se te escucha ni se te ve se te ve solamente la imagen no 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 Mientras vos, Santi, vas buscando la charla y hago una pregunta... Perdón, perdón, Carlitos, ¿querés que lo presente yo y Santi habla? Yo la tengo, si querés. Bueno, dale, ahí igual creo que compartió pantalla ya, no sé si es la tuya o es la de... Es la mía esa, esa es la mía. Ah, bueno, dale. Esperá que ahí no está, a ver, déjame un minuto. Ahí está, vamos a salir de pantalla con fiesta, que lo busco. Eleri, fijate vos también. Se busca la proyecto desde acá y ustedes hablan. Para que ahora vemos... Martín, para ir ganando tiempo mientras terminamos de aceitar esto, te hago una pregunta del chat. Hay una pregunta del doctor Bertoni, si en fracturas con minutas hacemos osteotomías y en base a eso, ¿qué implante utilizamos? Si querés contestarlo. Sí, la combinución realmente es un problema, más cuando está ahí en la pared posteromedial. Están descritas en la literatura las osteotomías, osteotomías de Dan, lo que pasó a través del tiempo es que eso hace una cirugía más larga, más cruenta, con más pérdida sanguínea. Yo en general lo que intento hacer, según el trazo de fractura y donde esté la combinución, es ovalizarla, yendo con un DHS de un ángulo mayor, o si es un trazo más bajo, ir a un DHS. Pero no haría de rutina una osteotomía como se hacía quizás antes. ¿Se ve la pantalla mía ahora? Yo la veo cortada. Ahora sí. Ahora sí. A ver ahí. Pará, ¿eh? ¿Ahí se ve? No. No. Carlos, te comento con respecto a la pregunta que le hiciste a Martín. Sí. A veces los más antiguos, digamos, los más grandes, estamos acostumbrados en las fracturas con minuta a hacer una daimon, a encajar el fragmento, a telescoparlo. No es lo ideal, si a eso nos referimos. No es lo ideal, la paciente va a quedar, o el paciente va a quedar con un acortamiento, con una rotación quizás, colocamos el DHS, hacemos una daimon, y consolida. Pero no, eso por ahí lo aprendimos en el posada del doctor Gómez, o el doctor Principato Padre, hacer ese tipo de cirugías, pero como decía Martín, es una cirugía más demandante, más sangrante, y con más complicaciones. Bien. ¿Te ve la pantalla, Carlitos, mi pantalla? Todavía no. Sí, ahora se ve. ¿Te ve? Sí. Bien. Bueno, si quieren a ver ahí. ¿Se ve? Dale. ¿Ahí se ve? Sí. Dale, Santi. Yo te paso acá los sesdales. Bueno, me presento, soy el doctor Cabrera Santiago, pertenezco al Hospital Central de San Isidro, del equipo de cadera. Seguimos. Lo del caso que vamos a presentar es una femenina de 81 años, ingresó por guardia por una fractura sotocantélica izquierda, tras caída de su propia altura. Como antecedentes, presenta hipertensión, diabetes tipo 2, y una fractura de ambas muñecas hace 10 años. El paciente, un trato para destacar, que tiene PAMI. Siguiente. ¿Puedes avanzar, Edu? Sí, pará que no sé por qué, dejó de compartir pantalla. Ahí está, ahí se ve. Sí, avanza, Edu. Bien. Ahí está. Sí. Santi. Bueno, ahí tenemos la placa al ingreso de la paciente. Según la clasificación que utilizamos nosotros, es una Saint-Germain-2C. Germán, ¿qué tratamiento le harías? Bueno, teniendo en cuenta ese trazo que hay, que veo que hay un trazo bastante largo, yo por lo menos solidarizaría este fragmento distal, y una opción sería colocar un DCS con una rama larga y otra opción podría ser colocar con algunas lazadas de alambre, solidarizar esos fragmentos, sintetizarlos y colocar un clavo largo. porque como se ha visto, como dijeron en las charlas, es un muy buen recurso la síntesis cuando uno utiliza un clavo de las lazadas de alambre, porque se ha demostrado contrariamente a lo que se creía antiguamente que la vascularización del fémur no es longitudinal, entonces uno no ahorca el fémur, sino que es circunferencial. Por lo menos algunos estudios han demostrado eso. O sea, podría ir con cualquiera de los dos de acuerdo a la disponibilidad del hospital. Por lo menos en esa dirección. Edu, ¿querés avanzar? Para aportar un poquito a lo que dijo muy bien Germán, las dos terceras partes de la circulación es endomedular, y solo una tercera parte es cortical externa. Entonces eso va más a favor de lo que decía Germán, ¿no es cierto? No estrangula el hueso la lazada de alambre. Bueno, ahí se evidencia la tomografía que le realizamos, que se ve el trazo fracturario, una orlicua, la Sengermet 2C. Bueno, ahí está la 2C, la clasificación que usamos nosotros en el servicio, ¿qué tratamiento haríamos? Avanzá, Edu. ¿Digo? Sí. ¿O querés preguntar qué tratamiento haríamos? No, 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 avanzá, avanzá. Bueno, nosotros generalmente... Bien, Dieguito, Veneri. Carlos. En pos de la fractura, y acá se eligió un clavo endomedular, hay una lazada de alambre ahí abajo, vos que tenés experiencia y en clavos largos, ¿qué consideración harías? Yo hubiera elegido el mismo tratamiento, obviamente sería una reducción previa a la colocación con una lazada arriba, aproximal, y viendo el perfil, esa lazada abajo, no sé si es profiláctica, o le hicieron después de colocar el clavo, porque no, es un clavo recto ese, no respeta la curva femoral. No sé qué... Germán. Te muestro algo, Diego. ¿Con la flecha se ve mi flecha? Sí. Fíjate la punta de la flecha. Bien. Se lesionó la cortical con la colocación de clavo. Exacto. Perfecto. Lo que hicimos, el error que cometimos, es poner el clavo, el gama largo, el cuerpo principal, con intensificador de imágenes en frente. La paciente, como ven, en la axial, tiene un anticurvátum distal muy pronunciado, más pronunciado que lo habitual, y aterrizamos esa cortica. Obviamente hicimos una falsa vía a nivel distal, como se ve ahí. Edu, perdóname que te, perdóname que te, te pasé rápido, pero, quería mostrar este caso, quería mostrar este caso, porque me parece, sobre todo para los chicos que nos están viendo, que están empezando con su formación, tener en cuenta esto, en la planificación preoperatoria, porque, Exacto. no, no tanto ahora, pero, los clavos nacionales, hay algunas casas comerciales, que todavía son rectos, y si uno no tiene en cuenta esta curvatura, puede, generar ahí abajo, esa fractura, ¿no? Así que creo que, la mayor parte de los clavos, ahora modernos, acompañan la curvatura del fémur, y uno se queda un poco más tranquilo con eso, ¿no Edu? ¿Vos que viste la evolución de estos clavos? Sí, los importados, tienen un poquito más de curvatura, los nacionales, muy poco, y yo, el consejo, quedaría como experiencia, es que, cuando avancemos, con un gama largo, siempre lo hagamos, en la imagen, del axial, o perfil, con el intenso, el factor de imagen, después que hicimos, si ustedes miran, a mí me habría gustado, bypasear más, esa fractura, pero, miren, si yo ponía un gama más largo, volvía a romper la cortical abajo, entonces, hay que tener cuidado, de no decir, bueno, ahora le pongo uno bien largo, y soluciono esa fractura, ¿por qué podemos hacer otra falsa vía? Fíjense que estoy al límite, ahí, de su antiturratum del femur, y le puse una lazada de alambre, para que no, esa fractura, no se prolongara hacia el tal. Muy bien, bueno, la verdad que, muy lindo el caso, nos quedamos sin tiempo, así que, vamos, nos va a quedar un caso clínico afuera, pero ya me están pidiendo que corte, así que, este, creo que fue una mañana muy linda, aprendimos mucho, todo muy interesante, ojalá este sea, el punto de partida, para poder hacer más, ateneos, entre hospitales, me parece que, cuando eso pasa, la discusión se enriquece mucho, si querés hacer algún comentario final, Edu. Sí, realmente, es una charla de amigos esto, aprendemos todos, y como dije antes, digamos, de donde más se aprende, y lo más nutritivo, es aprender del error del otro, para no cometerlo uno, y llevarse el problema a casa uno, entonces, cuanto más hospitales nos tenemos, vamos a ver, y aprender de esos errores, y nos vamos a equivocar menos, y es un gran aprendizaje eso. ¿Alguna consideración final, no sé si Pedro o Martín, de parte del Posadas? No, la consideración, Carlos, primero agradecerte, agradecer a los chicos que organizaron todo, y como decía Eduardo, como dijiste vos, esto espero que sirva, y que nos mantengamos en contacto, y como dijo Eduardo, que siempre el que opera, va a tener complicaciones, puede tener fallas, puede tener errores, y estas reuniones nos sirven para ver la falla del otro, y ver la propia, que es la que más cuesta a veces, uno la propia no la quiere ver, o no la acepta, a veces es más fácil ver la falla del ajeno, así que se convierta en una reunión de amigos, y que podamos intercambiar ideas, opiniones, y que se las podamos transmitir, a los residentes, y a los que comienzan, con esta su especialidad, y bueno, eso nada más, saludos para todos, creo que salió muy linda la reunión, les felicito Carlos, por cómo lo guiaste. Bueno, les agradezco a ustedes, les agradezco a mi compañera, de coordinación, la doctora Lotercio, que estuvo permanentemente, transmitiendo las preguntas del chat, de nuevo agradecerle a Fernando, por ser un poco el impulsor de esto, agradecerle a la gente de SAI nuevamente, por ayudarnos en organizarlo, a los hospitales, a los jefes de servicio, ojalá nos volvamos a ver pronto de nuevo, con alguna otra discusión de casos, o alguna otra temática. Así que, quería agradecer a Carlos, y a Eduardo, y a los otros jefes de servicio. Sí, Hernández. Recién estoy conectándome, estoy manejando, porque estuve atendiendo, y quería agradecerte a vos, principalmente a Eduardo, y a los otros jefes de servicio, de los demás hospitales. Es excelente la charla, el tema, y cómo lo desarrollaron. Gracias, un abrazo. Un gusto, Hernán, hace rato que no te veo. Bueno, gracias Carlos, gracias Lidia por la invitación. Gracias Diego por estar, gracias Fernando, nos vemos la próxima. Gracias Fer, por incluirnos. Gracias Martín, gracias Germán, gracias Carlitos por todo. No, te es. Gracias. Gracias.